Ahora será más fácil para los Godinez-Mex AS ver a sus equipos europeos jugar. Facebook anunció este miércoles que tendrá los derechos exclusivos de transmisión gratuita para América Latina de la Champions, serán 32 partidos, esos incluyen la final y la Supercopa de la UEFA. La red social dará hoy el silbatazo inicial de esta cobertura con el juego de la Supercopa entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Estos son los actuales campeones de la Champions y de la Liga Europea respectivamente. Así que podrás ver este derbi en el perfil de Facebook de la UEFA Champions League. Los momentos destacados de los partidos de este gran torneo también serán compartidos semanalmente en Facebook. Incluso habrá programas desde el estudio. Innovación Como la mayor plataforma de redes sociales en el mundo, Facebook garantizará una amplia cobertura gratuita de la competencia de clubes más prestigiosa del mundo, dijo Guy-Lorent Epstein, director de marketing de la UEFA. El directivo de la UEFA espera que la iniciativa alcance a un gran comunidad de aficionados en América Latina. Algo que será, de manera altamente innovadora y accesible. Punto. Por su parte, el jefe de transmisiones deportivas de Facebook, Peter Hatton, destacó el poder de los deportes para conectar a las comunidades y se comprometió a ofrecer una experiencia de transmisión innovadora. ¡Gracias! ¡Gracias!